Vale, a ver, nos habíamos quedado aquí Igual aquí me aparece un símbolo o algo, ¿no? ¡Ay! Ahora ya no lo puedo abrir Hmm No sé qué tengo que hacer aquí, la verdad Una tele Armarios Ah, mira Consigue tubos en la cama Tubos en la cama Vale Consigue una aguja en el lavabo Ahí está Encuentra el encendedor Es que claro, entre todo Es que no veo, está muy oscuro esto No veo Ah, mira Consigue la cuchara Vale Y encuentra la bolsa llena En el mostrador de la cocina La bolsa llena Pero no debería ser esto, la bolsa Ah, es esto ¡Cuidado! Bueno, me he escapado, ¿no? Debe haber ahora una nueva marca Estoy seguro Perro Después de esta aventura Debe haber una nueva marca Demasiado tarde ¡Ya lo veremos, payaso! Ok Ahora Hay que averiguar el orden, ¿no? En el ordenador Ahora tengo que compararlos A ver si hay De todos estos Alguno No 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 No, esto no es ¡Coño! Espérate Era Atrás A ver Inmolation ¿Le había dado el primero? ¿Vale? ¡Coño! Que se debe Se bloquea el móvil ¡Coño! A ver este ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Cuidado! A ver Este Este, sí ¿Este también? ¿Este también? A ver La Z Esto La Z Esto Sí, es este Valmet Es Valmet Vale, entonces sería Este Este va aquí Con lo cual Mira, hago así ¿No? Y este Aquí Vale Este va aquí Ahora Este lo cambio por este Y El Este Va aquí Ahora La Z Esta Va Aquí Y ahora Esto Por esto No Por esto No, coño Y ahora esto Por esto Así 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 No, espectacular La tengo No, somos muy buenos La verdad Pero ahora hay que averiguar Cual es Hay que ponerle esto Al que sea ¿Será este? Pues no lo sé No lo sé ¿Qué le queda por hacer De todas maneras? El mezclador O sea Lo quiero No lo sé ¡Suscríbete! Oye, ¿y esta llave que tengo es para la trampilla que he visto antes aquí? Había una trampilla, antes la he visto cuando veníamos ¡Mira! ¡Ah, pues no! No era, ¿eh? ¡Coño, el palo! No es... ¿Cómo se abre eso, tío? Ha habido otra llave, yo no tengo más llave Los garabatos están raros, ¿no? Sí Parece un símbolo el garabato, pero es que en teoría yo ya tengo todo Limpiador de tanques En teoría ya tengo el nombre La marca tómala Bueno, pero tengo que primero seleccionar el cuerpo Que, que... Y ahora como... Es que no sabemos cuál es Lo puedo decidir luego, ¿no? Eso Porque quiero revisar a la chica Vale Vale Pues vamos a acabar este Loción hidratante Vale A ver, por si acaso A ver las patas Vamos a ver si se mueven las patas Vamos a ver si se mueve Están Hostia, ¿pero esto qué es? No, no, ¿qué es esto? No, 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 aquí me quedo, ¿eh? No, no, este juego es horrible, ¿eh? ¡Que te jodan! ¡Doy la vuelta! ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué cabrón! Me ha cerrado aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Yo digo, doy la vuelta, pero no me ha cerrado ¡Qué perro! ¡Ah, listo! El demonio listo Pues no me queda otra ¿Hola? Este me ha dado mucha actividad El cabrón este, ¿eh? Me ha dado mucha actividad, ¿eh? Este tío Cuidadito, ¿eh? Pero no hay nada demoníaco En su cuerpo Este me ha dado bastante actividad Paranormal activity, ¿eh? Me ha dado Nada por aquí A ver por aquí No, está limpio el cabrón A ver por aquí Nada Y la cara Y la cara nada Voy a revisar a la chica Antes de sacar conclusiones, ¿vale? Te meto aquí, ¿vale? Ahora vengo a por ti Porque es que es entre tú ¿Qué pasa? ¿No lo puedo dejar? O es que aquí no va A ver qué pasa ¿Qué pasa, perro? Bueno, pues te dejo en otro lado ¡Gilipollas! Voy a revisar a la chica Ahora vengo Y la chica era esta, ¿no? Vamos a revisarla Que esta también me ha dado Bastante activity Debe estar vacío A ver, pero este está vacío Cabrón, también No hay nadie Perfecto Espera, que te reviso un momento ¡Tu puta madre! Me ha tirado No, me ha tirado el monster, tío Me ha tirado ¡Tu puta madre! Me ha tirado el monster, tío ¡Qué asco, tío! ¡Su puta madre! ¡Susto me ha pegado, tío! ¿Qué pasa? ¿Pero quién es? ¡Oh! Nada por aquí A ver el brazo ¡Ojo! ¡Ojo lo que tiene ahí! Nada, debe ser esta ¡Ojo lo que tiene ahí! Pues debe ser esta Tiene que ser esta Yo le pillo a la marca Y se la pongo en todos los pechos Eh... Marca Tomar No, perdón Así no Era... ¡Marca! Te equivocas, ¿sabes? Los garabatos indican Qué tan cerca estás de perder Cuanto más claro sea el dibujo Más cerca estás de ser poseído Ah Ya no hay marcha atrás Ah, bueno, sí Me la puedo La quemo, ¿eh? Escúchame Como no sea ella Voy a tener que pasarme el juego otra vez No me toquen los cojones A tomar por culo, reina Te vas a tomar por culo A chupar A la mierda Escúchame Como no sea Me cabreo, ¿eh? Era uno ¿Esto es bueno? ¿Es malo? No, 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 no No, no, no ¿Es terminado? No, nunca terminado Pero has salido ¿Qué significa? ¿Puedo ir? Quiero ir a casa No, no, no Puedes ir Pero una vez que una entidad te encuentre Todas las casas de la caja Lo harán todo lo que te vuelve Lo siento Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Pero ¿cómo se abre lo de abajo? El tipo de hacerlo otra vez Para abrirlo de abajo Hay secretos Hay cosas Turnos completados Uno Demonios desterrados Uno Cuerpos quemados Uno Veces poseído Cero Muy bien Mira, finales Tengo uno De los cinco finales ¿Hacemos otro turno o qué? Sí, ¿no? Hacemos un turnito más ¿No? ¿Ahora que somos profesionales? Sí, ¿no? Me ha gustado el juego Está bien Muy bien Está bien Venga Continuar A chuparla Turno número dos Vamos a reventar ese demonio Porque somos profesionales ya Lo mato Lo reviento Venga, vamos Oye, me ha gustado el juego Está bien Y me lo he pasado a la primera Bueno, eso te anima, ¿no? Un poco Y dices, coño, cuidado Venga Que no pare la fiesta Venga Vamos allá Otro día de trabajo Viva Jesucristo En nominipatis Fila Espíritu San Estoy guapísima ¿Dónde están las bolsas? ¿Dónde están las bolsas? Ojo Uno me ha dicho un hack, ¿eh? A ver ¿Dónde están las bolsas? ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde están las bolsas? ¿Aquí? No, perro O aquí Vale, esto no es Ah, espera que mire Igual ha cambiado la paz, ¿no? Del tío 6, 1, 2, 5, 3 ¿Cómo? A ver, a ver ¿Qué le ha pasado? Foto Me la, me la suda Me la suda Foto ¿Qué ha pasado? Se ha escuchado algo, ¿eh? 6, 1, 2 Ahí Vale Pero no tenemos No tenemos la otra, tío Perfecto Perfecto Ojo Chúpamela Venga Vamos por el primer muerto Espera, me llevo Me llevo esto Perfecto Otro día de trabajo Vamos allá A ver ¿Qué me apetece hoy? ¿Un Jet Ledge? ¿Una Ellie McClane? ¿O una Arly Ross? Una Arly Ross Venga, vámonos, reina Ah, no Si es un hombre Perdón Ok Otro día más A ver Ah, está bien Que cambie los personajes Y todo Muy bien, muy bien el juego Me gusta Esto por aquí Perfecto Vale, ya está Ya me calme Espera, voy a pillar esto Ahí está A ver ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien por aquí? ¡Eh! 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 ¡Opa! ¡Opa! ¿Dónde estás? Ah Foto Venga Fotito Y para Twitter A ver esa manita Este está rojo Esta está Tomando el sol ¿Eh? El hijo puta Esta está Tomando un poquito El solito ¿Eh? Sí Esta toma el sol Esto por aquí A ver esa manita Perfecto Y la carita Está Perfecta Se murió de calor El men No, soy una profesional De los muertos A ver Tengo que ir a ayudar Porque ahora mismo No me va bien Ahora mismo No me va bien Es que tengo aquí Unos informes Unas cosas que entregar Vale ¡Ojo! ¡Otro! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Dónde estás? ¡Ojo! Foto Y pa'l foro Que te vas Ahora mismo Chaval Venga Fotito A chuparla Muy bien Genial Vale Venga Empezamos Inyector de aguja Pim pam Ojo Dos símbolos Ya Con el primer cadáver Que aún ni he empezado Con él Esto es de locos Perfecto Vale Tapones de ojos Los tengo aquí Ah Es que además soy yo ¡Ay! No Yo no quería eso Bueno Es igual Ábreme esos ojitos Rey Perfecto Unas lentillas Eh Papapapapapapam Ok Mezclamos líquidos Esto por aquí Esto por aquí Este por aquí Esto 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 por aquí Y también le ponemos El líquido De los muertos Perfecto Eh Vale Espérate Tengo los fósforos aquí Que no los he usado antes ¿Para qué serán? Verdad eh Esto no lo hemos usado eh Cuidadito Vale Vale Entonces ahora Tengo que Eh Tengo que poner El Y los tubos Están Aquí Eso es Y ahora Vengo por aquí Ay Ay el bisturí reina Ahí va Abrimos Te pongo el forceps Y te pongo el tubo ¿Hola? Eh Algo pasa Pasan cosas No es recomendable Cogerlo Pero yo lo cojo ¿Aló? ¿Quién es? Hello Rebecca Rebecca What the Era mi abuela Nah Tú no has dado mucho por culo eh Tú has sido un buen men eh Tranquilito has estado eh A ver Nada por aquí Déjame que te revise Tú has estado tranquilito Nada por aquí Nada por aquí Por aquí nada A ver Mueves las patas Este no es un demonio Este es un mierdas Giramos Cuidadito Nada por aquí El pechito A ver ese pechito ¿Quién es? Está cerrado Cerrado Váyase Shoo shoo Vale A ti te he sacado de aquí ¿Verdad crack? Venga El primero Nah Sé que soy una trabajadora ejemplar Tú por aquí Perfecto Venga rey A dormir Que es tarde Y ahora te toca a ti Ven aquí Tetón Perfecto Y esto por aquí Vámonos Vámonos crack Venga Soy la empleada del mes eh Nah esto es increíble Perfecto Venga que te revisamos A ver Un arañazo aquí Por aquí nada A ver la manita Opa Opa Acá has tocado Por aquí nada A ver aquí Opa A ver el pechito Nada Eso ya lo La carita La carita Debes tener algo Hola ¿Alo quién es? Momento eh señor Vale Todo bien Ojo Noto cosas Noto cosas Hay cosas Eh Había habido un Un perreque eh ¿Por qué sonríes? Hijo de puta ¿Te estás riendo de mí? Que no te curo eh Pero que me falta De este cabrón Que me he dejado Me falta algo Debe ser algo En una pata ¿no? Aquí Ahora Perdóname Caballero Perfecto Entrada Número Dos Brazo Derecho Brazo Izquierdo Pierna Izquierda Y ya está Perfecto Bueno Y sigue sonriendo El hombre murió feliz La verdad Murió feliz Tío Bueno No hay que juzgar Tampoco Eh Ahora Ahora era Esto ¿no? Tapones de ojos Murió feliz Este señor La verdad Es un muerto feliz Pero no Otra vez aquí Hostia Yo necesito una llave Claro Llave 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 ¿Dónde está la llave? Mamagüevo Kit de heroína Bueno Nunca viene mal Un poquito de... Me lo llevo Ay Iba a hacer la broma Pero no Pero Ok Vaya Por Dios Estoy revisando Eh Que no Ya sé que Te tengo que dar el muerto Pero Se viene algún objeto Secreto O algo Tío De verdad No hay nada Joder Ahí me ha dado Eh No Esta está violenta Eh Oye Pero digo yo Que a esta chica Le pagarán bien ¿No? Porque este trabajo Es duro Eh Debe haber otros símbolos Este me ha dado actividad Eh Me ha hecho TP Me ha hecho TP Y todo otro sitio O sea Este es Lo ves Este es admin Foto Ahora mismo Perfecto Eh Voy a colocar los símbolos ¿Vale? Para ir avanzando Esperas aquí un momento Caballero A ver El primero era A ver Teníamos tres Vale El primero era este Aquí El segundo era Este Aquí Bueno aquí Por ponernos de algún lado Eh El orden Aún no lo sé Y luego era Esta mierda Perfecto Nos falta uno Que buenos somos Que buenos somos Allá vamos Líquido de muertos Pillo un papel también Reactivo maligno Per Es que claro Me ha despistado Coño Me está dando por culo Este tío Eh Mucha Ojo Mucha Mucha actividad Eh ¿Aló? Mucha actividad Eh Este tío Me está dando Buena actividad Eh La verdad Bueno Pero de momento Vale El bisturí Ya lo he pillado Me faltarían No sé si he pillado Las tijeras La verdad Vale Sí Pues me faltarían Solo Los tubillos Ahí va Abrimos Metemos El force Metemos Los tubos Somos unos Profesos Madre mía Embalsamamos muertos Aquí Como si lleváramos Toda la vida Haciéndolo Una cosa Increíble Una cosa Increíble Perfecto Crack No sonría Que me da rabia Tío Deja de sonreír Coño A ver esa carita Truco 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 Perfecto ¿Quién eres? Bueno ha sido él ¿No? A él lo he sacado De aquí Lo he sacado De ahí ¿No? Cuidado Este me ha dado Buena actividad Me ha dado Bastante Paranormal activity Este men A ver que te revisa El pecho Gírate Este me ha dado Una actividad Bastante bien Un momento Reviso Nunca está de más A ver si mueve Las patas Que quiero que alguno Las mueva Pero nunca lo veo Tío ¿Qué va tío? Nada por aquí A ver aquí Nada por aquí A ver el pecho Tampoco nada Venga crack Con esa sonrisa Que me llevas No sé qué motivo Tienes para estar feliz Estás muerto A chuparla Venga Pues me Pasan cosas Pasan cosas Escucho un demonio ¿Eh? Vale Pues al siguiente Y último Del día Todo hombres Tío Morgue machista Esto es una vergüenza Venga Vamos para allá Uh Muy limpio chaval Muy bien A ver por aquí Cuidado Nada por aquí Por aquí Por aquí Nada A ver aquí Ojo ¿Pero esto qué es un tatuaje? ¿Qué es eso? ¿Pero esto qué es un tatu? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Ojo Cuidado ¿Qué es esto? Será un tatuaje ¿No? No sé A lo mejor es Harry Potter Este chaval No sé qué es esto Ojo Aquí Le han apagado un cigarro En el pecho Y Nada por aquí No sé si será una marca demoníaca O es un puto tatuaje ¿Qué es esto? No sé qué es eso 35 Ya se lo he preguntado Pero no me contesta Hombro Derecho Brazo Izquierdo ¿Pero este de qué murió? ¿Por una verruga y un hematoma? Este hombre murió Qué muerte más triste No tiene heridas Está perfecto Murió de fimosis Tío Este men Murió de fimosis Va Dame la marca que me falta Perrito Ahí va Pues nada Pues empezamos Qué pinche miedo ¿Verdad? Este ya he dicho yo Que me ha dado bastante activity Este Y míralo Que no te toca a ti Quieto Ese lo he dicho Cuidado el segundo Ok Empezamos Esto por aquí Esto por aquí Vamos allá A ver esa boquita Rey Perfecto Perfecto Muy bien Los ojitos Ahí va Perfecto Ahora ya El líquido ¿Verdad? Vamos allá Con los líquidos Todos es lo mismo Hombre El proceso Claro El proceso Siempre es lo mismo Ojo Aquí pasan cosas Ha sido algo Muy suave Vale He metido este ¿No? Y ahora El reaccionador De muertos Perfecto Ahora Pillamos El bisturí Las tijeras Estas Coño Y el tubo Y Hijo de puta Iba a cerrar la puerta Hijo de puta No No No, 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 no. I hate you, please, no. No! I hate you so much. No me preocupo de nada más. No quiero estar aquí, por favor, solo... ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Vaya tela! ¡Ah! Vale, 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 vale... Vale, me llevo unas llaves... Y ahora, pues, volvemos. ¿Por aquí? No, y era por aquí... Y por aquí... ¡Joder! ¡Como para entrar ahí, crack! ¡Pero tampoco me dejas otra! ¡Esta soy yo, eh! ¿Qué es esto? ¿Estoy sentada aquí sosteniendo tu moneda ahora mismo? Preguntándome si alguna vez tendré una propia. ¿Qué sentido tendría? Aunque un día esté sentada aquí sosteniendo la mía, no importa cuánto tiempo esté impreso en ella. Siempre tendría la tuya en mi otra mano, sin cambiar nunca, pegada para siempre. Siempre me recordaría la vida que acorté mientras seguía adelante. No puedo imaginarlo. La moneda de sobriedad de mi papá. No me puedo llevar nada. No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Ok. Estoy mirando a ver si hubiera algún objeto, ¿sabes? Que... Yo creo que hay que ponerle el collar y la moneda. Aquí puedo... Pero no tengo, ¿no? No, no puedo, no puedo. Pensaba que había que ponerle... Pero no lo puedo coger esto. No me deja. You should have died when you have a chance. Ok. Vaya. Vaya tela. Debe haber un símbolo 100%. Ahí va. Demasiado tarde, Rebeca. Eso me has dicho antes. Y te he eliminado. No me toques los cojones. Vete con tus cuentos. Era una G. No, era esta. A ver, una G con una raya al lado, ¿verdad? A ver, que lo compruebe. Era la G con la raya detrás. Correcto. Vale. Pues foto y sacamos nombre. Vale. Empezamos por... A ver. No. Coño, que aquí... Perdón. Es aquí. Este no es. A ver este. Tengo este. Tengo este. Tengo este. Tengo este. Tengo este. Tengo la G. Pero el otro no es. Casi, casi te tengo perro. Pero no. No. A ver este. Vale. Eh... La G. La... La T. No, pero esta T no es. La G. La T. Esto. Y esto. Lo tengo. Uzcaret. Lo tengo. Uzcaret. Y ahora lo ponemos en orden. Y ahora lo ponemos en orden. Vale. La G va arriba. Así que cambiamos este por este. Y ponemos la G aquí. Perfecto. Ahora. Aquí va... Este. Este por este. Perfecto. Este por este. Aquí. Y ahora esto aquí. Y ahora esto aquí. Repasamos. La G. Esto. Esto. Y esto. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahora. Vamos a acabar este. Este men. Eh... Que aún no ha acabado, tío. ¿Cómo estamos? Soy el de la traducción. Y me alegraría que puedas calificar la guía o me apoyes ahí. También he hecho otras traducciones que podrías usar. ¿Lo dices en serio o es una broma? ¿Eres tú? Me iba a reír porque pensaba que era en plan como un chiste. ¿Lo has hecho tú? Oye, si lo has hecho tú de verdad. Grande. Grande para gente como yo. Que tenemos el inglés como un culo. Porque si no fuera por ti, no hubiera jugado este juego, la verdad. Porque yo paso de jugar esto en inglés. Si eres tú, grande. Grande. Porque si no, yo no hubiera jugado este juego. Y mira, al final me ha gustado. Apaga la bomba. Apaga la bomba. Retira los tubos. Ah, me falta cerrar. ¿Qué te pasa? Uy, este es la actividad que me está dando. Uy, este es la actividad que me está dando. No. Hijo de puta, eh. Hijo de puta. Me vas a dejar... Este, este muy activo, eh. Este muy activo. Llevo media hora que no me deja hacer nada. Este está muy activo. Llena la bolsa vacía. Ok. Este está muy activo, eh. Este... Está entre este y el segundo. Ahora miraremos, a ver si tiene alguna marca. Si se le mueven las patas. Pero antes tengo que acabar con él. Ya queda poco. ¡Perfecto! Eh... El limpiador de tanques. Esto es fácil. En un momentito. Perfecto. Volvemos. Ahí va. Y me quedarían las toallitas. Vale. Abre esa manita. Este... ¡Quieto todo el mundo! ¿Pero qué es esto? ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡Déjame! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¿Tú eras? No, perdón. No, perdón. Tú ibas aquí, ¿verdad? Vale, rey. Yo creo que tú no eres, tío. Creo que es Zelda al lado tuyo, el segundo, tío. Creo que es este, cabrón. Este. Vamos a revisar. Al sonriente. Vamos a revisar. Bueno, ¿lo ves? ¿Lo ves? Todo bien por aquí. Ok, amigo. Ay, perdón. Ahora me dirá que me equivoco, ¿no? ¿El demonio? No. Hostia, ¿y aquí? Claro, si yo pongo esto en la siguiente partida, ¿puedo recoger las cenizas? O estas cenizas que acabo de recoger ahora son las del anterior demonio. No, cuidado, eh. Revisa el otro con las dudas. Como no sea este... Aunque creo que ya es tarde. Lo voy a revisar, tío. Lo reviso. Uy, uy, uy. O igual es tarde, eh. Lo voy a revisar. ¿Y si la cagamos, tío? Quiero hacerme la partida perfecta. Uy, pero están pasando muchas cosas, eh. Lo voy a revisar. Me la juego. Qué malo, qué malo. Nada, creo que hay que quemarlo. No me da tiempo. No, no, va a pasar algo. ¡Va a pasar algo! No puedo pillarlo, tío. ¡A chuparle, hijo de puta! Iba a pasar algo, eh. Iba a pasar algo. El sonido era... El sonido era de que perdía la partida. El sonido era de perder partida. No significa que esto esté quemado aún, eh. Espérate, espérate. Porque he visto finales malos y eran como éste, eh. Ahora en la siguiente escena es cuando veremos si es bueno o malo. En la siguiente. Quiero que sí, eh. Quiero que sí, eh. Quiero que sí, eh. Sí, lo tenemos. Sí, lo tenemos. Vierta a propósito para ver otros finales, dice el perro. ¡El perro! Lo he visto en YouTube y lo que hace es, aquí, la tía aparece, desmayada, se despierta, pero es un demonio y lo mata. Ese es el malo. Ya, pero el sótano, yo no sé cómo llegar, amigos. Yo no sé dónde están las llaves. Es lo que tiene. Somos muy buenos.